Hola gente que tal como estan? Esta vez que lo pudieron ver en el titulo del video esto lo que viene a ser un truco de dinero infinito duplicando autos solo sin ayudas el cual la verdad es un truco que esta muy pero que muy bueno y esta funcionando en la 1.27 ok? pero como pudieron ver en el titulo del video yo dije que tambien esta funcionando para la 1.31 y esto porque basicamente en un costado de la pantalla vas a tener lo que viene a ser la miniatura del truco de duplicar autos que viene a ser para nueva generacion ok? y si tu estas en celular y no te dejas clickear en lo que viene a ser la miniatura pues en la descripcion de este video tambien vas a tener lo que viene a ser el truco para nueva generacion ok? y esto lo hago porque no me gustaria volver a traer el mismo truco el cual le funciona para nueva generacion al canal porque ya se lo subi anteriormente ok? y bueno chicos este truco se lo vuelvo a subir el que esta funcionando para play 3 y el cual 360 porque es el unico truco que esta funcionando para estas consolas ya que los demas han sido parcheados vale chicos? la verdad es que cada nuevo truco que sacamos lo parchean enseguida entonces es muy complicado traerles un nuevo truco vale? estamos haciendo todo lo posible para traerles un nuevo truco pero como dije cada vez que encontramos uno lo parchean ok? entonces chicos espero ver el apoyo del like en lo que viene a ser este video para saber que ustedes si quieren ver un nuevo truco y al final crear entro video y bueno chicos para este truco como ya lo saben lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle y lo tenemos que tunear a tope ok? lo mas importante que tenemos que hacer es colocarle el localizador y seguro ok? y basicamente si no tienen tanto dinero pues tan solamente lo tunean un poco pero tiene que ser muy importante que le coloquen el localizador y seguro entonces basicamente como ya lo saben apenas tuneemos el vehiculo pues basicamente lo que tenemos que hacer es salir de los fandoms custom ok? entonces podemos venir a cualquier fandoms custom en mi caso que viene a los fandoms custom mas conocidos que viene a ser los que esta cerca de los casos de 500.000 y pues basicamente es el que yo quería hacer el truco pero ustedes lo pueden hacer en cualquier otro fandoms custom entonces pues lo que tenemos que hacer es ir a lo que viene a ser la salida de los fandoms cũng y apenas apoyamos a la salida lo que tenemos que hacer es bajándose el vehiculo y debemos colocar lugar de aparición, última ubicación esto es muy importante ok? entonces basicamente apenas que estemos en lo que viene a ser la salida y colocar lugar de aparición última ubicación lo que tenemos que hacer es presionar y estar y debemos que irnos a lo que viene a ser el minimapa ok? entonces apenas estemos lo que viene a ser el minimapa Lo que tenemos que hacer es buscar una carrera La cual esté cerca de lo que viene a ser los Fantos Coutons En mi caso es esta carrera La cual básicamente es verificada por Rostar Y pues es la que está más cerca de los Fantos Coutons Entonces como pueden ver aquí me voy a verificar Las carreras y me uno a lo que viene a ser la carrera Verificada, ok Entonces básicamente si ustedes básicamente quieren hacerlo También en estos Fantos Coutons Pues les recomiendo esta carrera ya que es la que está más cerca Y pues es la carrera en la cual a mí me ha funcionado El truco a la perfección Entonces apenas que estemos en lo que viene a ser el menú de la carrera Lo que tenemos que hacer es lo único que vamos a tener que cambiar aquí Es colocar en la clase de vehículo El vehículo al cual tuneamos En mi caso como yo he tenido un musgle Por colocar en clase de vehículos musgle, ok Entonces básicamente todo lo que tienen que hacer es cambiar esto Según el vehículo al cual hayan personalizado o tuneado Entonces básicamente apenas hayamos hecho esto Lo que tenemos que hacer es darle a jugar Como siempre lo hacemos en todas las carreras Vamos a tener que seleccionar como vehículo Pues el que tuneamos y el que queremos duplicar Para poder hacer el truco Entonces básicamente apenas hagamos esto Lo que tenemos que hacer es esperar a que inicie lo que viene a ser la carrera Y apenas inicie lo que viene a ser la carrera Lo que tenemos que hacer es ir directo a los phantos custom, ok Entonces como pueden ver aquí inicia la carrera Y tenemos que ir directo a los phantos custom Y pues como les digo esta es la actividad que más recomiendo Si lo van a hacer en estos mismos phantos custom Ya que es la que está más cerca, ok Entonces básicamente aquí me tienen que prestar mucha atención Ya que esto depende si el truco funciona o no funciona Tenemos que simplemente abrir la lista de actividades Y tenemos que entrar dentro de los phantos custom Lo que tenemos que hacer es simplemente esperar que sobra la segunda puerta A los phantos custom Rápidamente tenemos que asegurar que básicamente acelerar Y tenemos que pegarnos contra la pared Apenas hagamos esto tenemos que presionar el botón de salirnos De lo que viene a ser la actividad Y tenemos que dar a seguro, ok Y vamos a ver que nos va a mandar a lo que viene a ser la nube de Rostar Y bueno chicos básicamente apenas que estemos en lo que viene a ser la nube de Rostar Pues básicamente vamos a tener dos opciones de reaparecer, ok Vamos a poder aparecer o lo que viene a ser dentro de los phantos custom o afuera En mi caso como pueden ver yo aparecí dentro de los phantos custom Y pues básicamente como pueden ver en el minimapa se me marca otro vehículo con localizador Esto quiere decir que en el vehículo en el cual estamos montados en estos momentos Viene a ser el vehículo duplicado Por lo cual el truco habrá salido a la perfección, ok Entonces ahora se los voy a volver a repetir una vez más Y básicamente les voy a mostrar que el truco funciona una y otra vez Y pues básicamente la próxima vez van a ver que me va a aparecer fuera de lo que van a ser los phantos custom, ok Esto puede variar un poco Entonces como pueden ver me vuelvo a ir al lugar de lo que viene a ser la salida de los phantos custom Y pues básicamente me voy a carreras verificadas Y me voy a la carrera que anteriormente básicamente habíamos buscado Que básicamente entra la carrera con la cual la habíamos hecho anteriormente Entonces ahora les voy a pasar un poco a cámara rápida Ya que básicamente es como la segunda explicación Y pues básicamente la quiero hacer un poco más rápido, ok Entonces básicamente apenas ya saben lo que tenemos que hacer es colocar la clase de vehículo La clase de vehículo lo cual tuñamos Entonces como ya dije yo tuñe un muscle y por eso coloque en la clase de vehículo muscle Después tenemos que seleccionar lo que viene a ser el vehículo El cual básicamente queremos hacer el truco Y después simplemente tenemos que esperar a que inicie lo que viene a ser la carrera Apenas que inicie la carrera Lo que tenemos que hacer es ir directo a lo que viene a ser los phantos custom Y básicamente aquí lo que tenemos que hacer es sacar nuestro móvil Y irnos a listas de actividades Y lo que tenemos que hacer es irnos a la segunda puerta Los phantos custom rápidamente nos tenemos que pegar contra lo que viene a ser la pared Y rápidamente nos tenemos que dar a aceptar a que nos queremos salir de lo que viene a ser la actividad Ok Entonces vamos a ver que se nos va a cargar la nube de rotar Y como ya les dije Entonces vamos a tener dos opciones de como reaparecer Vamos a reaparecer o dentro de los phantos custom o afuera Entonces como pueden ver aquí yo reaparecí afuera Y como pueden ver delante mío tengo el vehículo El cual básicamente tiene el localizador Y en el vehículo en el cual estoy montado en estos momentos Viene a ser el vehículo duplicado Ok Entonces básicamente para las personas que digan que el truco no funciona Ya van a ver que les voy a mostrar lo que viene a ser Que estamos en la última actualización de consolas Y que básicamente los vehículos tienen la misma Lo que viene a ser la misma placa La misma matricula Para que puedan ver que básicamente está completamente duplicado Y que básicamente el truco es totalmente verídico Y si que está funcionando Entonces que al final es crear Recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte Lamentar por siempre traer este truco Pero eso es lo único que está funcionando De aplicar a dos Y al final es crear Recuerda que me puedes dejar un like y suscribirte Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!